¡Móximos! ¡Auto dos! ¡Auto dos! ¡Pero nunca tomaste decisiones correctas! ¡Acabaré con ustedes! ¡Hasta que seamos uno! ¿Qué tal, tío? Aquí, entre latinos. Miguel, mira esta. Trato de tener una conversación seria con adultos. Oye, eres el único Spider-Man sin sentido del humor. ¡Tenemos que ser chistosos! El destino del multiverso está... Ahí es donde siempre me aburro. Dices... El destino del multiverso. Y se me apaga la neurona. Somos... Jess, ven, acompáñame. ¡Cómo no! Y alguien atrape a la mancha. Sí, discúlpame, es que tengo que llevarla a dormir. Tú no. Ya tuve suficiente de ti.